¡Gracias! Una pesa puerco. ¡A la Quintalía! ¡A la Quintalía! ¡Pero sí! ¡Me dieron en la cara un trajito! ¡Me dieron en la cara! Mira, me dieron en la cara, en la cara. Me dieron en la cara. Y es que no se le puso dentro. Queda lo que quise. Bien, que va a tener una bazuca amarilla y la vizalos de sufre, lo venden a la cara. Que va a tener otra. Que va a tener otra. Yo creo que es una bazuca amarilla y la vizalos de sufre. Y la cazada. Y la gente se le puso dentro. Y la laоко. Y la vizalos de sufre.